Dios ha guiado tu camino y a tu lado siempre está Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará Te restaurará y tu victoria llegará Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido Es tiempo de creer, centro victoria, nacimos para vencer Hay gente que quiere divertirse, que quiere entretenerse Pero gente que de verdad quiera sacar el rato y sacrificar el día de descanso Para venir y regalarnos una hora, hora y media de su vida Pues eso es digno de admirar y de agradecer Esperamos que lo que voy a compartir esta noche Quizá no sea muy emocionante Pero que sí nos ayude para reflexionar un poquito Es un tema que tiene que ver básicamente con historia Y un poco con teología Me voy a enfocar más en la parte histórica Decíamos un día de estos, compartiendo con un grupo de muchachos y muchachas Que ya es como un cliché Pero se ha dicho tantas veces y sigue siendo cierto La gente que no conoce su historia Está condenada a repetirla Y entonces a los gobernantes, a los líderes A la gente que controla la situación No le interesa que nosotros conozcamos nada de historia Si usted le pregunta a los muchachos de colegio, de universidad, de la escuela Le van a decir que la historia es algo aburridísimo Si le pregunta de filosofía Le van a decir que la filosofía es algo aburridísimo Si les pregunta de matemática Le van a decir que la matemática es muy difícil Que eso es una cosa aburrida Porque el sistema está hecho para que las cosas verdaderamente importantes La gente las enseñan tan mal O no saben enseñarlas Que uno les toma como un repeluz Y les pierde el interés Y realmente en la vida, si usted quiere defenderse Tiene que conocer algo de filosofía Tiene que conocer algo de historia Tiene que conocer algo de matemática Y repito, el sistema está hecho para que no lo conozcamos En materia religiosa o espiritual es exactamente lo mismo Hoy yo quiero hablar de un personaje Quiero hablar porque en todo el planeta Este mes y el que viene Están casi que dedicados a hablar de él De Martín Lutero Y de la reforma protestante Quiero hablar no solo porque sea la fecha correcta Sino porque en el medio nuestro, sobre todo en América Latina A la gente le han enseñado durante muchos siglos Que la iglesia católica es la única iglesia verdadera Porque es la que fundó Jesucristo Y que quien fundó la iglesia evangélica Es Martín Lutero Entonces que en realidad nosotros no somos Seguidores de Jesús Sino de Lutero Como el 90 y pico por ciento de la gente Ni tiene idea de quien es Martín Lutero Aún dentro de las iglesias evangélicas Entonces han tragado esa historia Y hoy yo quiero hablar un poquito del hombre ¿Quién fue? Quiero hablar un poquito del entorno histórico de él Porque los seres humanos somos producto Del lugar y del tiempo donde vivimos Somos producto de la historia Hacemos la historia y la historia nos hace a nosotros Y quiero hablar un poquito del impacto que él tuvo En la historia del mundo En la historia suya En la mía En la de nuestros países Aunque la gente ni siquiera sepa quién era Voy a empezar diciendo en primer lugar Que Lutero nunca pretendió fundar ninguna iglesia Nació católico Era un monje agustino católico Y murió católico Nunca fue evangélico Si eso es lo que la gente quiere decir Tenemos que empezar por ahí Murió evangélico Perdón, católico Es como un lado Pero católico Fue un tipo que pensó Que tuvo coraje para decir lo que pensaba Y que tuvo que pagar las consecuencias También por decir lo que pensaba No creemos de ninguna manera que sea un santo No creemos de ninguna manera que sea una persona A la que le damos de rendir algún tipo de tributo O de culto Hay una denominación Un concilio religioso grande, poderoso, rico en el mundo Que se llama la iglesia luterana Que si siguen La base está en Alemania Si siguen las doctrinas de Lutero Pero la iglesia luterana y la iglesia católica Son casi exactamente iguales Entonces en realidad ¿Quién era Lutero? Y para entender quién era Tenemos que echar atrás Un poquito El cassette Y vamos a empezar en el siglo V Después de Cristo Así que de aquí a medianoche Ya vamos Saliendo con la ayuda del Señor Durante muchos siglos El poder más grande que hubo en el mundo El poder político, intelectual, económico, militar Fue el Imperio Romano El Imperio Romano fue una cosa impresionante Extraordinaria Conquistaron todo el mundo conocido casi Llegaron hasta las fronteras de Alemania Conquistaron toda Europa Inglaterra Partes del África Eran un pueblo extraordinario Y a donde quiera que iban Desarrollaron una civilización Una cultura Todavía en las universidades Si usted estudia Derecho Es muy probable Si la universidad más o menos se respeta Que el primer año tenga que llevar algún curso Que se llama Derecho Romano O sea que dos mil años después Todavía nos guiamos Por algunas Cosas de las que ellos crearon Vivimos en Costa Rica Que es una república La república es un concepto Que inventaron los romanos En realidad es La res pública Res es cosa Y pública es que le pertenecía a todos Pero en el siglo V Antes de Cristo El Imperio Romano se había vuelto Tan grande Tan extenso Que ya no tenía suficientes soldados Para defender las fronteras Y entonces tribus A las que ellos llamaban Bárbaros Porque no tenían civilización Civilización viene de Sidis De ciudad Vivían en los campos Eran nómadas Estas tribus empezaron a ingresar Al Imperio Romano Hasta que finalmente Lo destruyeron Y allá El 4 de septiembre Del año 476 después de Cristo Roma cae La incendia Y al caer Roma Es un golpe Que sacude A todo El mundo Conocido Entonces Porque se decía Que Roma Era inmortal Eran tan buenos En lo que ellos hacían Que nadie creía Que pudieran ser derrotados Jamás Un día Esto le estábamos contando A una gente Usted va a Europa Todavía y puede conducir Sobre carreteras Que hicieron los romanos Hace dos mil años No se puede decir Muchos de las que tenemos nosotros Cada invierno Hay que desbaratarlas Usted va a Roma Y puede conducir Sobre puentes Que hicieron los romanos Hace dos mil años Va a lugares Como Segovia En España Y hay acueductos Que hicieron los romanos Hace dos mil años Esa era la manera De ellos De hacer las cosas Si hacían algo Lo hacían bien hecho Y así eran en la guerra Así eran en todo Entonces la gente Suponía que Roma Iba a ser eterna De hecho A Roma la convirtieron En una diosa A la que se le rendía culto La Roma Eterna Pero en el año 476 Eso se acaba Y entonces En aquel imperio gigantesco Empieza un caos Un caos terrible Porque ahora No hay autoridad central No hay gobierno Y Lo que queda Es los bárbaros Controlando el imperio Los bárbaros No sabían leer No sabían escribir No tenían ningún sistema Político Ni de organización No tenían ciudades Eran nómadas Lo que hicieron fue Destruir Y destruir Y destruir Todo lo que pudieron Y aún así Lo que queda Las ruinas Y lo que queda Es magnífico Pero dentro de ese imperio Habían todas las ciudades Había grupos pequeños De gente Que si sabían leer Que si sabían escribir Que si tenían Cierta educación Cierta cultura Y esta gente Era un grupo extraño Que se llamaban Los cristianos Sabían leer No porque eran Muy inteligentes Sino porque El fundador Del cristianismo Les había dicho A sus discípulos Que escudriñaran Las escrituras Eran gente Que vivían Por un libro Por la Biblia Y Su fe Los obligaba A aprender A leer Y muy pronto Los guías Los pastores Los obispos De estos pequeños grupos Empezaron a tener influencia Eran gente La que se buscaba Porque eran los que Tenían conocimiento Porque los que sabían Algo de historia Y la gente Se acercaba a ellos Y unos 100 años Antes De que caiga Roma Hay un emperador Que se llama Constantino Y Constantino Tiene que enfrentar A un rival Que también Le está disputando El imperio O sea Era un premio Que todo el mundo quería Y van a Pelear una batalla En un lugar Que se llama El puente Milvio Y la víspera De esa batalla Constantino Se va a dormir Le pide a sus dioses Que lo bendigan Al día siguiente En la batalla Y que pueda matar Mucha gente Y esa noche Desgraciadamente Tiene un sueño Así va la historia Más o menos Que sueña Constantino Esa noche Sueña que ve Algo en el cielo Que después Se dijo que era una cruz Y que vio unas letras Obviamente en latín Porque latín Era el idioma Del imperio Y que las letras Decían In hoc Signo vinces En este signo Vencerás Constantino Constantino llama Llama a la mañana La madrugada Siguiente A todos Sus oficiales Del ejército Les dice Que quiten Del estandarte Del lábaro Que quiten Las águilas Romanas Las águilas Imperiales Y que pongan Cruces Y se va a la batalla Y otra vez Desgraciadamente Gana Entonces Lo que Constantino Saca En conclusión De su sueño Y de la batalla Que gana Y que lo convierte En emperador Ahora indiscutido Es que El dios De los cristianos El dios De la cruz Es el dios Que da victorias Que lo ayuda a ganar guerras Que lo ayuda A hacerse más rico A tener botín A tener más poder Y decide Que de ahí en adelante Ya esos cristianos No van a ser perseguidos Sino que van a ser tolerados En el imperio Y poco después Pocos años después Va Da un paso más allá Y dice Que los cristianos No solo van a ser tolerados Que eso se llama La historia El edicto de tolerancia Sino que ahora El cristianismo Tiene que ser La única religión Permitida La religión Lícita La única religión Permitida En todo el imperio Y los cristianos Pasan de un día Para otro De ser perseguidos A ser ahora Los consentidos Del Estado Constantino Ordena que los templos Paganos Se los quiten A los paganos Y que se los den A los cristianos Y por primera vez En la historia Las iglesias cristianas Empiezan a tener templos Antes tenían que reunirse En las cuevas En las catacumbas En casas de los hermanos Pero ahora tienen Templos lujosísimos Que no los habían construido Ellos Que los habían construido Los paganos Obviamente Esto no es ninguna bendición Esto es un problema Nace una especie De cristianismo Nace una especie De iglesia Que se llama La iglesia Constantiniana De la que probablemente Usted nunca Ha oído hablar Y de la que Sin darse cuenta Quizá usted fue miembro Muchos años Quizá miembro todavía La iglesia Constantiniana Es una mezcla De la religión cristiana Y el poder político De Roma Donde Constantino No le dice a la gente Que tienen que arrepentirse Y convertirse a Cristo Porque él no sabe nada De eso Él es un impío Que tuvo un sueño Y que ganó la batalla Pero él nunca se ha arrepentido De hecho Nunca se convirtió Lo que él dice Es que ahora Para poder Tener usted trabajo En la administración Del imperio En una oficina O en algo Tiene que ser cristiano Para poder ser soldado O oficial del ejército Tiene que ser cristiano Y entonces la gente Los paganos Empiezan a entrar En masa A las iglesias En un grupito Donde en la época De persecución Había 50 miembros De pronto hay 12 mil o 15 mil personas Las iglesias se llenan Los antiguos templos paganos Se llenan de cristianos Pero son cristianos Que no saben nada Del nuevo nacimiento Que no saben nada Del arrepentimiento Que simplemente Se les está brindando Una oportunidad De hacer carrera De tener beneficios Materiales Si dicen Que son cristianos Y esto es importante Que lo entendamos Porque aunque usted No lo crea 16 siglos después Estamos entrando A una etapa parecida Mucho de lo que se predica Hoy en las iglesias Evangélicas Que no me puedo meter Con los demás Es que si usted Se convierte a Cristo Va a prosperar Le va a ir bien Se va a sanar Y claro la gente Entra en masa Porque quien es tan tonto Que no quiere prosperar Pero a la gente Ya no le predican De tomar la cruz De arrepentirse De vivir una vida Separada para Dios De dar testimonio Y si usted empieza A predicar de eso La gente se va A otra iglesia Donde sea más emocionante Donde la música Sea más alegre O donde el pastor Cuente mejores chistes Porque la gente Porque la gente Lo que está buscando La inmensa mayoría Es ser entretenida Y no convertida O sea que la iglesia Constantiniana En realidad Como que no ha muerto Todavía ese espíritu Y amigos Así es como empieza La historia Y tres siglos después La iglesia cristiana Para decirlo de alguna forma Es el poder más grande Que hay ahora Ya no hay Césares Ahora lo que hay Son obispos poderosísimos Sobre todo en cinco ciudades De las que fueron Más famosas del imperio Alejandría En Antioquía En Jerusalén En Roma Y en Constantinopla Esas son las cinco sedes Donde están los obispos Más poderosos Las iglesias Enormemente Ricas Y poderosas Y estas cinco sedes Se llaman las sedes Patriarcales Empiezan a luchar Entre sí A ver cuál de los cinco Toma El poder total Esto no tiene que ver Nada con el Evangelio Ni con Cristo Cristo dijo Entre las naciones Los que quieren ser grandes Buscan puestos de eminencia Pero entre ustedes El que quiera ser grande Tiene que ser su Servidor Pero ya nadie se acuerda de eso Ahora ser grande Ser obispo Ser pastor Es una posición De poder político De prestigio De ser el super requete Contramillonario Y entonces Todo el mundo Se pelea el puesto Obviamente Por una razón histórica Jerusalén Es importante Porque ahí predicó Jesús Ahí murió Ahí resucitó Pero recuerde Que Jerusalén La habían destruido Los mismos romanos Y que En cuanto a riqueza E influencia Pues no era muy importante Antioquía Está por allá En Siria Bizancio Está por el otro lado Bajo la influencia oriental Y lo que Queda en la memoria De la gente Es que durante siglos La ciudad más importante Del mundo fue Roma Entonces El obispo de Roma Empieza a tomar Dominio Sobre las otras Cuatro Sedes Hasta el día de hoy El título de los papas De la iglesia católica Apostólica y romana El título primero es El obispo De Roma Esto no tiene que ver Nada con el apóstol Pedro Ni con que muriera En Roma Ni que lo crucificaran Cabeza abajo Como dice la gente Nada de eso Está en la Biblia Todo eso son leyendas Que nacieron después No hay ningún documento En la Biblia Siquiera que diga Que Pedro Estuvo Predicando Fundando iglesias en Roma Quien fundó la iglesia romana Fue el apóstol Pablo Ese si sabemos Con la caída de Roma Entonces Empieza algo Que en la historia Se conoce como La época medieval O la edad media O la edad oscura ¿Por qué se conoce Como la edad oscura? Porque fue un tiempo De ignorancia terrible Fueron siglos Y siglos Y siglos Diez U once siglos Que la expectativa De vida de un hombre Era anciano A los treinta años De edad Normalmente a los treinta años De edad Ya nadie tenía dientes La gente súper mal alimentada La higiene Era una cosa terrible Las personas vivían Hichosas Con piso De tierra Y en el invierno Tomaban los Los cerdos Las gallinas Las cabras Los animales Que tenían Y tenían que meterlos A dormir con ellos En ese cuarto Porque caía nieve Y los animales Se morían Era una ignorancia Absoluta Una pobreza Extrema Y entonces La única forma Que usted tenía De salir De la pobreza Era entrar A la iglesia Hacerse monje Hacerse monja Hacerse cura Porque la gente De su pobreza Daba limonas Para mantener A estas personas Que no trabajaban Y entonces Nacen una serie De órdenes Que se llaman Las órdenes Bendicantes Son monjes Que le hacen Una promesa A Dios Que ellos Van a ser Tan humildes Toda su vida Que en vez De trabajar Van a ir Por las calles Tocando puertas Y pidiendo Que les regalen Pan y leche Y un huevito Y comida La edad media Se puebla De miles Y miles Y miles De estas organizaciones En todo lo que antes Era el imperio Romano Y repito Como hay tanta ignorancia Como casi nadie Sabe leer Y a los libres Religiosos No les interesa Que nadie lea Entonces Empiezan a surgir Una serie De historias Y de leyendas Que al final Van a hacer Que esta iglesia Constantiniana Se convierta En un ente Extraordinariamente Rico Y poderoso Del que vamos A hablar Ahorita Un poco El obispo de Roma Llega a tomar Tanta importancia Pero tanta Que hay un momento En que le dice a la gente Que él es el representante De Jesucristo En la tierra Le dice a los reyes Y que ellos Como reyes Tienen poder terrenal Pero que él Como representante de Cristo Tiene poder terrenal Y celestial O sea Está encima de ellos Por eso El escudo papal En el Vaticano Todavía tiene dos llaves Supuestamente La llave del cielo Del poder en el cielo Y la llave que representa Que le da el poder En la En la tierra Y como la gente No le No estudia No hay conocimiento La predicación En las iglesias Es de historias De cuentos De leyendas De fantasías Pero absolutamente Nada de la Biblia Porque la Biblia Está guardada En los monasterios Obviamente Solo existe en latín Y los únicos Que saben latín Son unos cuantos monjes Que la pueden leer Pero no pueden predicar De ella Ni pueden salir a la calle A contar lo que leyeron Una de las cosas Que le da poder A la iglesia Es que le empiezan A enseñar a la gente Que el Papa Y que los representantes Del Papa Los sacerdotes Tienen poder No solo en la tierra Sino en En el cielo Y esto es importante Que lo entendamos Que es muy fácil oírlo Pero a veces No entendemos Lo que esto significa Poder en el cielo Significa que ellos Tienen el control De la vida De las personas No solo cuando están vivas Sino incluso Después de que De que mueren Entonces que El Papa Recibió de Jesús Porque Jesús le dijo Tú eres Pedro Y a ti te daré las llaves Le dicen Como Jesús le dio las llaves No solo aquí en la tierra Sino también después de la muerte El Papa tiene la llave Del purgatorio Y en el purgatorio Hay millones de almas Atormentadas Algunos por días Otros por años Otros por siglos Otros fueron medio malones Y tendrán que pasar miles de años Allá en el tormento Pero hay una forma En que esas almas Pueden ser Aliviadas Hay una forma En que pueden ser Sacadas Del purgatorio Y pasadas Al cielo Si usted lee Toda la Biblia De tapa a tapa No va a encontrar La palabra purgatorio Ni la doctrina del purgatorio En ninguna parte Esta es una de las leyendas De las cosas Que se inventan En la Edad Media Esa leyenda Produjo Una obra maestra De la literatura La Divina Comedia De Dante Alighieri Que está dividida En tres partes Infierno Purgatorio Paraíso Es espectacular Y entonces En ese libro De Dante Alighieri Cuenta los tormentos Que sufre la gente En el purgatorio Hay gente Que pasa miles de años Metida en En estanques De excremento Hirviendo Hay otra Que los demonios Lo están punzando Conchichantes A otros Los están asando Vivos Durante miles de años Y la gente Que no tiene Biblia Lo que tiene La Divina Comedia El que medio puede leer Se forma la idea De que su papá Su mamá Su abuelito Y todos los difuntos Que están pasando Esas cosas espantosas Allá horrible Y se desesperan Toda la Edad Media Es una época Que está marcada Por la desesperación De la gente Por salvar el alma Por el terror Al infierno Por el terror A los tormentos Que iban a sufrir Por toda la eternidad Y entonces Las personas Se desesperan Y hacen cualquier cosa Para sacar a su papá A su abuelito A su bisabuelo A su doctor abuelo De los tormentos Del purgatorio Y para garantizarse Que cuando ellos mueran No van a pasar Mucho tiempo allá ¿Cómo se garantizan eso? Pagando rezos Por adelantado Si es para ellos O pagando rezos En la intención De mamá O de abuela O de tatarabuela Y entonces Según la gente pagara Pues así Sus parientes Sus amigos Sus conocidos Iban a salir Más rápido Del tormento Si usted se pone A pensar luego Es cruel Y es estúpido Es cruel ¿Por qué? Es cruel Porque entonces Los ricos Pueden pecar Lo que les dé la gana En la vida Y como tienen plata Para pagar un montón De misas Y de rezos Pues van a salir Aliviados muy rápido Y los pobres Y los pobres Aunque no hayan sido Tan malos Como los ricos Pero como no tienen Dinero Para que nadie Rece por ellos Pues allá van a llevar Fuego durante siglos O durante milenios Y por otro lado Es estúpido Porque la gente Si se pusiera a pensar Un ratito Si pensaran Pero la gente No piensa Dice bueno Si el Papa Tiene las llaves Para ir al purgatorio ¿Por qué no las usa De una buena vez Y se la abre A todo el mundo gratis? O sea Si de verdad Jesús le dio algún poder ¿Por qué no lo usa? ¿Por qué es tan cruel Y tiene toda esa gente Ahí quemándose? Si tiene el poder ¿Por qué no lo suelta? Pero las personas No se detienen A pensar en eso Porque la gente Le habían enseñado Que si usted piensa Duda Y que si duda Está condenado también Y las personas Quieren salvarse A todo costa Esa es la realidad Finalmente repito Las iglesias Que desde Constantino Se están enriqueciendo Sin parar Convierten a Roma En una cosa maravillosa Y llega un momento Ya en el siglo XVI Para ir entrándole al tema En que Uno de los papas Decide Hacer una cosa Muy bonita Que se llama La Capilla Sixtina Que casi todos Hemos oído hablar de ella Que algunos de los que están aquí Creo que han tenido La oportunidad de ir Y que si no Pueden entrar a internet Y ver miles de fotos Es una cosa Espectacular Es como el pináculo Del arte Del genio humano De la capacidad Que Dios le ha dado Al hombre Para crear cosas hermosas Este papa Se llama Sixto IV La Capilla se llama Sixtina Por eso Porque fue Sixto El que tuvo la idea Y Contratan a dos arquitectos Famosos Y se gastan una fortuna Haciendo eso Y cuando ya está terminada Se gastan otra fortuna Más grande Y contratan Al mejor pintor Que ha existido Leonardo da Vinci Voy a decir que Leonardo DiCaprio Pero es da Vinci Y durante cuatro años Ese hombre Se rompe la espalda Y desparrama Su genio Porque ese hombre Era como de otro planeta Y pinta unas cosas Maravillosas Desde la creación De Adán Hasta el juicio final Todo en las bóvedas De esta iglesia Que tienen 21 metros 20 metros y pico De altura No permite Que nadie le ayude Él solo Pero todo esto Cuesta una fortuna Cuesta un dineral La iglesia Está metida En diferentes guerras Tienen que mantener Ejércitos Y están en Estas construcciones Fabulosas Que la gente va a visitar Hoy A Roma Están construyendo Esa cosa Para la gloria de Dios Curiosamente No es para la gloria de Dios Si usted va Ahí no se celebra nada Eso es un museo Porque cobran 27 dólares 27 euros 50 La entrada Y todos los días Entran miles y miles Y miles de personas Si no paga No puede entrar Entonces Dios No tenía que ver Nada en el asunto Los pobres No podían entrar a ese lugar La gente muy corriente No puede entrar Y si usted no tiene Los 30 dolarcitos O los 27 y medio euritos Pues tampoco Lo van a entrar Por más ganas que tenga De ir a cantar O a orar O a hacer lo que sea Ahí Viéndose en esta crisis Financiera En que Los proyectos Arquitectónicos Proyectos militares La plata No está alcanzando Entonces Estos señores Desarrollan Una idea Ya lo que la gente Daba Para el purgatorio Ya no alcanzaba Desarrollan Una idea Muy interesante Estoy metiéndome en esto Porque si no entendemos esto No vamos a entender Lo que sigue ¿Cuáles son las fuentes Con las que se están financiando? Bueno Básicamente Donaciones Por los muertos Restos por los muertos Millones de personas Dando todos los días Hasta de lo que no tienen Pero también Cuando el que Se va a morir Es un rey El rey Vamos a ver El rey de Costa Rica Se siente que está agonizando Y sabe que no ha sido Una muy buena ficha Y dice Yo voy a pasar miles de años En el purgatorio Entonces bueno Yo regalo La provincia de Punta Arenas A la iglesia Con la condición De que durante 300 años Todos los días Digan una misa Por el descanso de mi alma Y se arreglaba el asunto La iglesia se fue llenando De propiedades De castillos De fincas De monasterios De templos De hecho Hoy en día Es el propietario De bienes raíces Más grande De todo El planeta No se sabe Que capital Ni los miles O billones de dólares Que podrán tener No hay dinero Realmente Para comprar Las propiedades Que tienen Pero se sigue presentando Como la iglesia De los pobres El segundo mecanismo Para recoger dinero Es más interesante Todavía Se llaman Las reliquias ¿Qué es una reliquia? Una reliquia Es una parte O el cuerpo De alguien Que la misma iglesia Declara santo O santa Y se le dice A las personas Que esos restos Del difunto Tienen un poder Milagroso Tienen un poder Sobrenatural Que eso puede sanar Enfermos Y que si no sana Al enfermo Y la gente muere Por lo menos muere Y puede ir directa Al cielo Entonces había que buscar Para venderle A la gente Reliquias No crea que esto Costaba centavos O sea De hecho Las reliquias Las podían comprar Normalmente los reyes Los potentados Que valían fortunas Entre más famoso Era el santo Más cara La reliquia Y empiezan Aparecer En toda Europa Y en el Asia Menor Empiezan a aparecer Milagrosamente Las cosas Más increíbles Que usted se imagina Por ejemplo La segunda catedral Más grande De este planeta Es la de Santiago De Compostela En España En Galicia Entonces a la gente Le dicen Que esa iglesia Es porque Santiago murió Lo pusieron allá En Jerusalén En un ataúd de piedra Y Dios milagrosamente Trajo el ataúd Flotando sobre el mar Hasta Santiago De Compostela Y hay una catedral Donde yo he estado El altar Es algo mucho más grande Que esto Y mucho más alto Y todo es oro puro Hay una estatua De Santiago De piedra En gallego Le dicen El santo De los croques El santo De los cabezazos Porque la gente Cree que si le dan Cabezazos A la estatua Entre más duro Le den Y les duela a ellos Más rápido El santo Les va a conceder El favor No lo leí En un libro Yo he estado ahí Y usted va a ver La cabeza del santo Y tiene la frente Hundida Es piedra pura Y la tiene hundida A cabezazos De millones De personas Que durante siglos Entre a internet Si no me quiere creer Entra hoy en la noche Y busque el camino De Santiago En internet Y verá que todavía Hoy millones de personas Cruzan países enteros A pie Para ir A darle cabezazos Al santo Porque la gente cree Que un atadús de piedra Se vino flotando En Roma Apareció la casa De la Virgen María Completa La piedra Donde Jesús Se había puesto de pie Para predicar En el sermón del monte Y usted dice No, no puede ser Pastor Usted está bromeando No, hijo Esto es lo que Millones de personas Creyeron Durante siglos ¿Se acuerda El señor Que le conté Constantino? ¿Sí? No me digas Que se lo veo Porque le acabo de contar El que dijo Que se había convertido Bueno, la mamá De él se llamaba Elena La iglesia la convirtió En una santa Y Elena cuando tenía Como 78 años de edad Que ya no era Ninguna chiquilla Se le dijo Dijo que ella tenía Que ir a Jerusalén A ver donde Cristo Había muerto Y se fue un obispo Macario Se fue con ella Y adivinen Que coincidencia Esta viejita De 80 años Cuando llega a Jerusalén Encuentra Adivinen que encuentra Nada más La cruz Donde habían clavado Al señor Los tres clavos Con los que lo habían Atravesado La lanza Con la que el centurión O sea Esa mujer llegó A un museo Y se lleva Todo eso Bueno De esos clavos Imagínense cuánto podía Valer un clavo De la cruz de Cristo Para una persona A la que le decían Que con estar cerca De una reliquia Usted iba al cielo Obviamente un pobre No puede comprar eso Lo compran Repito Potentados Reyes Gente muy poderosa En este momento Se sabe en el mundo Que hay tantos clavos De la cruz de Cristo Como para llenar Tres estañones De los que nosotros usamos Esta señora Encuentra la cruz Dice ella Donde clavaron a Jesús Y eso en latín Es la cruz verdadera Le dicen La veracruz Por eso hay montones De ciudades Que llaman veracruz En México De otros lados Los lugares De la cruz verdadera Hay tantas astillas De la cruz de Cristo Obviamente Si usted vende el tuco Pues de ahí Solo una venta hace Pero si lo parten Muchas astillitas La cosa es Porque hay una doctrina Que dice que Cada pedacito De la reliquia Tiene el mismo poder Que la reliquia entera Entonces Si usted Compra un fémur De Santa Cachucha Pues le cuesta un bigote Pero solo lo puede vender Una vez Pero si agarra un mazo Y le da al fémur Unos veinte golpes Puede hacer el mismo negocio Veinte veces Déjeme leerle Porque Voy a hacer esto Ahí viene Que se encontraron Encontraron exactamente Las treinta monedas De plata Que los fariseos Le dieron a Judas Por entregar a Jesús No cualquier moneda Las treinta exactas Y curiosamente Como que hay un poder De multiplicación En este momento En el mundo Hay doscientas monedas A Judas le pagaron Treinta Y hay doscientas En doscientas iglesias Y la gente Va de rodillas Se persina Y cree que Si se le acerca esa moneda Va a ser santificado Va a ser santificado A Juan el Bautista Le cortaron la cabeza Sorpresa Apareció la cabeza De Juan el Bautista Y no solo una Tres Yo he estado En una de las iglesias En España Donde tienen Una de las tres Cabezas de Juan el Bautista Y en otro lugar Tienen la bandeja En la que Salomé Le presentó a Herodes La cabeza de Juan el Bautista Hay una señora Que nadie sabe Si existió Que se llama Apolonia Entonces inventaron Que Apolonia En la época previa Constantino Que los paganos Gobernaban Para que dejara A Cristo botado Le habían sacado Los dientecitos Uno por uno Obviamente sin anestesia Que no había Dientes de Apolonia Hay como 84 O sea Ni un tiburón Tenía la cantidad De dientes Que tenía esta señora Y si no me quiere creer A que hay odontólogos Y odontólogas Esta noche Pregúntale Cual es el santo patrono De los odontólogos En todo el mundo Se llama Santa Apolonia ¿Usted cree que a la gente Le enseñan esto En el colegio O se lo enseñan En la universidad No, las personas van Y simplemente hacen Lo que le enseñó el papá El abuelo No se paran a razonar No se paran a cuestionarse No se paran A preguntar nada Hay iglesias Donde veneran El mantel Sobre el cual sirvieron La última cena La noche que Jesús se fue Hay no sé cuántos Pedazos de carbón De la parrilla Donde asaron a San Lorenzo Obviamente Si el más famoso O famosa Fuera el santo O la santa Pues más valía la reliquia Hay varios lugares Donde hay piedras Con las que apedrearon A Esteban El primer mártir De la iglesia Hay una iglesia Que tiene una brisna De paja Del pesebre Donde acostaron A Jesús En la capilla real De la iglesia De Granada En el sur de España A los dos lados Hay dos relicarios Gigantescos Y eso es un relicario Donde se guardan Las reliquias Cada relicario Tiene un tarrito Y en el tarrito Lo que hay es leche De los pechos De la Santísima Virgen Y la gente va Y paga una fortuna Por acercarse a esto Pero si en la iglesia Hablamos de los diosmos Los pastores son unos ladrones Y unos vividores Entonces tienen que entender Que lo que estaba entrando A las arcas De la iglesia En realidad era Ahora Repito El más famoso El santo Pues más que a la relic ¿Quién podría ser La persona más famosa Del Nuevo Testamento? Jesús El problema que tenemos Es que Jesús Lo mataron Lo sepultaron Y el tercer día El resucitó Y se fue para el cielo Y se llevó todo No dejó fémur Ni deditos Ni nada Pero Créame que para la gente Piensa para todo Y a alguien se le ocurrió Dijo bueno Pero cuando tenía ocho días No lo llevaron Para que lo circuncidaran Ajá Y qué pasó con el pellejito Qué pasó con el prepucio Algo tiene que Pues encontraron Tres prepucios de Jesús Allá ahorita Repito Uno dice estas cosas O la gente O se ríe O dice Me están tomando el pelo No es cierto Se lo han estado tomando Durante siglos No es yo Busque Porque si busca Va a encontrar Y va a encontrar Cuando En qué lugares Cómo fue todo esto Repito entonces Ni las reliquias Ni el purgatorio Estaban generando Lo suficiente El nivel de gastos Era una cosa Astronómica Entonces se crea Otra doctrina Que se llama La de las indulgencias Y ya vamos Acercándonos Al tema De esta noche En qué consiste La doctrina De las indulgencias Voy a ver si encuentro Las palabras Exactas De De Sixto Cuarto Que fue El de la capilla Sistina Dice así Los que murieron En la luz De la caridad De Cristo Pueden ser ayudados Por las oraciones De los vivos Eso es antibíblico La Biblia dice Está establecido Para los hombres Que mueran una vez Y después el juicio Pero ¿Quién le va a discutir? Él es el representante De Cristo en la tierra Él dice Los que murieron En la caridad De Cristo Pueden ser ayudados Por las oraciones De los vivos O sea Los vivos pueden Orar o rezar A favor de los muertos Pero no termina ahí Dice Y si se dieran limonas Para las necesidades De la iglesia Las almas Ganarán Las indulgencias De Dios Y aparece La palabrita Indulgencias Entonces ahora Ni siquiera Precisa Rezar por el muerto Ahora simplemente De dinero A favor del fallecido Y las almas Van a recibir La indulgencia Hay indulgencias Parciales Hay indulgencias Plenarias No crean que eso Era de la Edad Media Todavía hoy Por ejemplo Si se inaugura Una catedral En Managua El Papa puede decir Desde Roma Bueno A los peregrinos Que lleguen A la primera misa Se les van a dar 200 días De indulgencias Y entonces la gente Calquila buses De 200 días Menos al purgatorio Calquilan buses Y ya echan a los viejitos Y las que van a decir De ruedas Y los llevan Y ya se ganaron 200 días menos allá Y después tiene otras formas Si reza tantos Padres Nuestros Tal fecha Puede tener 20 días de indulgencias Y la gente va sumando Va sumando aquí Para restar allá Ese es el tema De las indulgencias Pero antes De que viniera esta crisis De la Capilla Sixtina De Sixto Cuarto Y toda esta gente Pues el flujo de dinero Era suficiente Pero ahora los gastos Son tan enormes Que hay más gastos Que ingresos Y entonces El Papa lanza una campaña En toda Europa Para recoger fondos Pasándose en las indulgencias Y manda emisarios O delegados O legados papales Como se les decía Por las principales ciudades De Europa En Alemania Voy a decir Alemania Que es un anacronismo Realmente en esa época No existían los países Como los conocemos ahora Lo que eran ciudades Estado Pero digamos que en Alemania Al que le toca llegar A proclamar A esta zona de Alemania Las indulgencias Es un monje Dominico Que se llama Johann Tetzel Y Johann Tetzel Tiene un eslogan Es un vendedor nato Él tiene experiencia Ha vendido indulgencias En diferentes países Durante muchos años Pero cuando llega a Alemania Ya le ha pulido Un discurso de ventas Más o menos dice así En cuanto sus monedas Tocan el fondo De mi baúl El alma de sus difuntos Sale del purgatorio Ese era él Imagínense a alguien Que no tenía ni una moneda Que podía hacer Si le había muerto el papá O la mamá O un hijo Estas personas se volvían locas Recuerda la edad media El terror era Que la gente sufriera Los tormentos del infierno Del purgatorio Vendían lo que fuera Hacían lo que fuera Para conseguir las monedas necesarias Y cuando esto llega A Wittenberg La ciudad donde está Lutero En ese momento No era donde él había nacido Pero donde él está Ya él es un monje En ese momento Cuando tenía 22 años Él no quería ser monje Quería ser abogado Pero cuando Lutero Tenía 22 años Venía De donde estaba estudiando A su pueblo natal Y hubo una tormenta eléctrica Y le cayó un rayo muy cerca Y el hombre Le agarró un pánico terrible A la muerte Y le hizo una promesa A Santa Ana Le dijo Si no me cae un rayo encima A Santa Ana Yo me hago monje Y no le cayó el rayo Entonces se hizo monje Pero es un tipo Que estudia Y cuando oye Lo que Juan Terce Está diciendo Él empieza Es que esto ya Como que Es que ya ni siquiera Le dicen a la gente Que hay que arrepentirse No le dicen Ni que hay que rezar Simplemente que den plata Y que se va a salvar Ya esto se salió De control Empieza a meditar Y escribe algo Que se conoce en la historia Como las 95 tesis Yo voy a pedirle primero A alguien si me ayudo Con una imagen de Lutero Para ver de quien estamos hablando Ese señor mal encarado Que hay ahí Y esto que hay ahí Es una estatua Frente a la iglesia En la ciudad De él Creo que Abraham Acaba de estar por ahí Por cierto En Alemania Y algunos de ustedes Han tenido la oportunidad De verla también Ese era nuestro amigo Más o menos En el año 1517 Y por aquí Tengo otra imagen De quien era Sixto IV Que tampoco era como muy bien encarado Ese señor ahí Con cara de buena gente Ese era el Papa Que mandó a hacer La capilla Sixtina Y no sé si logramos Bajar alguna imagen De la capilla Sixtina Porque eso es tan complejo Y tan bonito Que no sé Pero para que tengan Eso fue lo que pintó Miguel Ángel Esas bobas De aquí arriba Están a 21 metros De altura Sobre el nivel del suelo Y como ustedes La gente está muy ocupada Ahí todos rezando Y buscando de Dios Todos esos son turistas Que acaban de pagar Los 37 euros y medio Por entrar Y es una capilla Donde nadie hace nada Que tenga Nada que ver Con el espíritu Eso es para que tengamos Una idea más o menos De cómo era El asunto Pero también Ahí Debe haber Una imagen De Johan Tetzel Es este señor Lo ve con el cajoncito La mano derecha De el cajoncito Y el lema era En cuanto la moneda suya Toca el fondo de mi cajon El alma de su difunto Sale del purgatorio Cuando Lutero oye esto Entonces se va A meditar A estudiar A releer Y hace algo Que era muy común En esa época Que no era nada extraño Hace una cosa Se llama Una disputatio Clava un cartel Invitando A los académicos A los estudiosos A los curas A la gente que es A los teólogos Invitándolos A una discusión pública En esa época No hay televisión No hay cine No hay teléfonos celulares La gente ¿Cómo se entretenía? Se entretenía Oyendo a los teólogos Discutir La religión Era la pasión De la gente Todos querían salvarse Y todos los teólogos Discutían sobre cualquier cosa Había discusiones Como estas ¿Cuántos ángeles Podrían pararse Sobre la punta De un alfiler Y se armaba Una contienda Todavía hoy Se habla De discusiones Bizantinas Cuando la gente Hace pleitos Por cosas que a nadie Le importan Y que no tienen Ninguna relevancia Bueno ese era El entretenimiento De esa época Martín Lutero Comete el error O no el error Tiene el coraje Y hace Invita A una disputa Sobre 95 puntos No está diciendo Que se aparta De la iglesia católica No está diciendo Que los católicos Van al infierno No está diciendo Nada más Quiero discutir Como hacían Cientos y miles De estudiosos En toda Europa ¿Cuál es el problema? El problema es que Entre esas 95 tesis De Lutero Que ustedes pueden leerlas Están en PDF En internet Le haría bueno leerlas A veces es un poquito Complejo Por el lenguaje De aquella época Pero están traducidas Al castellano Una de las 95 puntos Dice que Quiere discutir A ver si el Papa Tiene poder O no tiene poder Para sacar las almas Del purgatorio Y tocar ese tema En ese momento En esta crisis Financiera que hay Es quitarle Una de las tres Fuentes de ingreso Más grandes Las reliquias Las indulgencias Y el poder De sacar gente Del purgatorio Y mete Otros puntos Que también son Controversiales Pero eso es lo que Se quería Crear una controversia Crear conciencia En las personas Discutir Dentro del marco De la iglesia católica Este es un monje Católico No es un evangélico Loco No es un Mete otros puntos Como que Discutir A ver si Cuál es la fuente De autoridad De la iglesia Para el cristiano Si solo la palabra De Dios O la palabra De Dios Más el magisterio O las tradiciones Que la iglesia Ha metido Mete otro punto Para ver Cuál es el mecanismo De la salvación Si las obras Las obras Con la fe O solo Las obras Otro de los 95 puntos Son muchos Es quien Es quien sirve Como mediador Entre Dios Santo Y los hombres Pecadores Solo Jesús O Jesús Más la Virgen Más los santos Más los mártires Y la esclava Y hermano Ese día Que clavó Las 95 tesis Cambió la historia Del mundo Porque inmediatamente Ya empiezan a llegar Desde Alemania Los reportes A Roma Y el Papa Manda una orden Silenciando a Lutero Diciéndole No le permito enseñar Ni discutir Sobre eso Pero Lutero Sigue adelante Y entonces El Papa Manda una bula Excomulgándolo Existe la bula Sabemos el texto Y eso era lo peor Que le podía pasar A un ser humano La excomunión Era un arma Un arma Perdón Terrible Estar excomulgado Era estar fuera De la comunión De la iglesia Usted no podía Recibir los sacramentos Y si no recibía Los sacramentos No se podía confesar Que es el sacramento De la penitencia No podía bautizar A sus hijos No podía confirmarlos No podía casarse Y no podía recibir La extrema unción Cuando se estaba muriendo O sea Iba de cabeza Al infierno El Papa Excomulgó reyes Y hubo reyes Alemanes Por cierto Que viajaron Desde Alemania A pie En invierno Bajo la nieve Y se pararon Frente a la puerta Del palacio Papal Tres días Y dos noches Pidiéndole misericordia Que levantara La excomunión Porque si el rey Estaba excomulgado Los súbditos Del rey No tenían ninguna Obligación De obedecerle Porque era un hombre Que estaba maldito Por Dios O sea Le quitaban el rey No le quitaban todo Y cuando Lutero Le llega a la ula De excomunión En lugar de asustarse Reúne a la gente De su pueblo Y públicamente La rompe En la calle Esto no tiene Ningún valor Y ahí es donde Se rompen Las relaciones Se recuerda El título Con el que empezamos Esta conferencia Se llama la reforma Protestante Lo que Lutero Quería era una reforma De su iglesia Él era católico Murió católico Quería reformar Él amaba A su iglesia Veía que había cosas Que estaban mal Y él quería corregirlas Nunca quiso salirse Nunca quiso fundar Otra iglesia Nunca quiso hacer Nada de eso Que la gente Supone Que él hizo Y que le han dicho A las personas Por eso no se llama La fundación De la iglesia Luterana Ni la fundación De la iglesia Protestante Ni la fundación De la iglesia Evangélica Se llama La reforma Luterana ¿Qué es lo que pasa? Que esa reforma Dejaba Sin el flujo Financiero A los papas De ese momento Y entonces La iglesia Cierra filas Y dice De ninguna manera Pero recuerden No hay naciones Como las que conocemos En esa época Hay ciudades Estado Y cada ciudad De estas Tenía que mandar El diezmo Los reyes Mandaban sus diezmos A Roma La gente Mandaba los diezmos El diezmo De todos los ganados De un país De todas las minas De toda la producción De los molinos De la agricultura Los políticos Ven aquí Una oportunidad Y dicen Si esta cosa Es así Y si el papa No tiene poder Para maldecirme Ni nada Entonces aquí Lo que hay que hacer Es acuerpamos A Lutero Solo con eso Ya los países Empiezan a ganarse A economizarse Una fortuna Por año Una enorme fortuna Y de pronto Lo que ocurre entonces Es que se abre Una línea de fractura En Europa Se divide lo que es La Europa del Norte De la Europa del Sur Y toda la Europa del Norte Acuerpa La reforma Que Lutero propone Toda la Europa del Norte Cuando le hablo De Europa del Norte Le estoy hablando De Alemania Estoy hablando De Holanda Le estoy hablando De Dinamarca De Suiza De Noruega Y la Europa del Sur Que era Católica Apostólica Y romana Básicamente España E Italia ¿Qué es lo que vemos Hoy en día 400 años después? Todos los países Que se hicieron protestantes Son países Inmensamente prósperos Inmensamente ricos Y los países Que se quedaron En la Europa del Sur Como Grecia Como Italia Como Francia Tienen que estar Recibiendo todos los meses Dinero de los países Del Norte Para poder sobrevivir Porque están arruinados Y quebrados ¿Por qué? Porque la gente Que adoptó La reforma De Lutero Tuvo una ventaja ¿Cuál ventaja? Vamos a ver Tres de las tesis De Lutero Una Voy a decir Quizás las más importantes Son la escritura O sea La regla de fe Para el cristiano No es el magisterio De ninguna iglesia No es la interpretación Que de un papa Ni un obispo Dios a sus hijos Les ha dado El Espíritu Santo Y el Espíritu Los puede guiar A toda la verdad ¿Cómo? A través de la Lectura de la Biblia Entonces Para ser protestante Usted tenía que aprender A leer La segunda cosa Que hace Lutero Importantísima Es que traduce Por primera vez La Biblia Y el Nuevo Testamento Lo traduce Del latín Al alemán Y la gente Empieza a leerlo Y hay dos tipos De alemán El alto alemán Y el alemán bajo El que habla La gente educada Y lee Y el que lee Y lo traduce Al idioma del pueblo 50 años después En Europa En Alemania Perdón Toda la gente Leía Cantaba Oraba Y leía En el Nuevo Testamento De día Y de noche Y lo mismo pasa En Suiza Lo mismo pasa En Dinamarca Lo mismo pasa En Holanda Yo tuve la oportunidad De ir por primera vez A Holanda En 1986 La primera noche Llegué tarde Con el jet lag perdido Yo no vine a quedarme Encerrado en un hotel Yo vine a conocer Salgo Y me encuentro Unas muchachas por ahí Muy bonitas Y me acerco Les pregunto Y yo veo Aquello tan lindo Y le digo Estoy llegando Esto es lo que veo Y me parece maravilloso Me dice ¿Qué le pasa? Le parece Y le digo Maravilloso Pero le digo A mi me gustaría Mañana Un día de estos Ir a conocer Realmente Donde viven los pobres Y se quedaron viéndome Como si yo fuera tarado Me dice ¿Los qué? Y le digo ¿Los pobres? Ni en Noruega Ni en Dinamarca Ni en Suiza Y me dice Hay pobres Son gente que ha emigrado De nuestros países A limpiar pisos allá ¿Por qué esos países Se desarrollaron tanto? Porque la gente Aprendió a leer Porque las enseñaron A pensar Porque le dijeron Usted no puede vivir De lo que diga El líder religioso Usted tiene que pensar Por usted mismo Usted es un hijo de Dios Es una hija de Dios Eso se llama El libre examen Y la primera tesis De Lutero Es sola escritura Solo la Biblia La segunda tesis Es sola fides O sea Solo la fe Usted no No se salva por obras Se salva por fe ¿Por qué? Porque él Leyendo la carta A los romanos Encontró que Clarito dice Más el justo Por la fe Vivirá Dice Pero si el justo Viva por la fe ¿Qué estoy haciendo yo? Martirizándome Caminando de rodillas Pagando promesas Si es por la fe Y la tercera premisa Que él plantó Es solo Cristo O sea Solo la escritura Solo la fides Solo Cristo Solo la Biblia Solo la fe Y solo Cristo salva No San Cristo es poderoso Para salvarlo a usted No necesita ayuda Ni de mártires Ni de vírgenes Ni de santos Él es el único Que fue crucificado Por usted Es el único Que murió Por sus pecados Es el único Que resucitó Al tercer día No necesita ayuda Y esto Repito Cambió el mundo ¿Me regalan un minuto más? ¿Qué ocurre Mientras tanto En España ¿Qué está ocurriendo? Estamos en 1517 Cuando Lutero clava sus tesis En el castillo de Wittenberg No sé si tenemos ahí Creo que hay un par de fotos Que me gustaría que vieran Eso es la torre De la iglesia En Wittenberg Vamos a ver ahí a la izquierda Se notan todavía Ya donde va el techo Ahí está la torre Y no sé si tenemos Una foto de las puertas Pero yo creo que no Bueno Dejémoslo ahí Ahí En ese lugar Fue donde se clavaron Eso es un monumento histórico En Alemania Mientras tanto 25 años atrás Vamos a retroceder A pasar de 1517 A 1492 Está ocurriendo algo Más o menos cerca De Alemania En España En España está gobernando Un matrimonio Fernando e Isabel A los que se le conoce Como los reyes Católicos Son firmes Defensores Del Papa El Papa los ha colmado Privilegios Y ellos han mandado Toneladas de oro También para Roma Y son uña Y carne De hecho La historia los conoce Como los reyes católicos No es que los otros Eran evangélicos O mormones Eran católicos también Pero eso sería Como decir Los reyes catoliquísimos Y Esta pareja Financia A un señor Que se llama Cristóbal Colón Y en el año 1492 O sea exactamente 25 años Antes de Eutero Colón tropieza Con el continente americano Y entonces El Papa Que nunca ha venido A América El primero que vino Fue Juan Pablo I Durante 500 años Ninguno vino aquí Pero ese Papa Sin haber venido nunca Y sin conocer Trazó una línea Y dijo Esta línea para acá Es de los reyes católicos Y les regaló a América Entonces Fernando E Isabel Ese año De 1492 Se encuentran con América Ese año Ese año De 1492 Logran derrotar A los musulmanes Que tenían casi Ocho siglos De estar viviendo En España Y los echan La última batalla La pelean en Granada Y derrotan A Boabdil El moro Como le decían ellos A los musulmanes Lo derrotan Hay una historia Muy bonita Cuando van Granada Es una ciudad preciosa Y cuando Llega a una colina A Boabdil Con sus familias Y sus séquitos Y sus soldados Vuelven a ver para atrás Y lloran Viendo aquella belleza Y la mamá de Boabdil Lo vuelve a ver La viejita Y le dice No llores hoy como mujer Lo que no supiste Defender ayer Como un hombre O sea Unas palabras terribles De ánimo Para uno Que está hecho Una calamidad En ese momento Entonces Imaginen que Hay dos victorias Se encuentran a América Expulsan a los árabes Pero el mismo año Logran expulsar A todos los judíos También De territorio español Y España Se lanza entonces Veinticinco años después En una campaña Que se llama La Contrarreforma O sea No queremos Absolutamente Nada de lo que Martín Lutero Propuso No queremos Biblia No queremos Cristo Si él dijo Que Cristo no necesitaba Vírgenes y santos Vamos a multiplicar Las vírgenes y los santos Si Cristo Si Lutero dijo Que había que leer la Biblia Vamos a prohibir La lectura de la Biblia Si Lutero dijo Que había que creer en la fe Vamos a enseñar Que hay que hacer muchas obras Para salvarse La Contrarreforma El nombre lo dice Quemaron gente En México Quemaron gente En Colombia Quemaron gente En Perú Por el delito De que tenían una Biblia Por el delito De que decían Que la Virgen No salvaba Sino Cristo Y eso Y eso tiene unas consecuencias Históricas Para usted Para mí No sé si los estoy cansando Pero Yo sé que la historia A veces Repito No es como lo más emocionante Tal vez sería mejor Contarles chistes Pero Pero es que si no entendemos Lo que pasa No Durante 300 años España lanza Una serie de leyes Para aislar América De todo contacto Con Inglaterra Con Alemania O con los países del norte De Europa No permite que un solo barco Venga Ni con tripulantes Ni con mercadería Ni con nada Lo único que puede tocar Los puertos De América Son barcos españoles Y de la España De la Contrarreforma Estos barcos Vienen atiborrados De soldados De conquistadores De curas De monjas De monjes De escapularios De cálices De hostias De misales Pero no traen Un solo arado No traen Una máquina De moler trigo No traen Absolutamente nada De esas cosas Nada que tenga que ver Con la industria Nada que tenga que ver Con la tecnología A Costa Rica Llegan los primeros arados Las primeras máquinas De coser Las primeras Telas bonitas Empiezan a llegar En el año 1852 1554 Cuando un Inglés Que se llamó William Llecheur Aunque el nombre No suene muy británico Pero era inglés Vivía en las islas Del canal De la Mancha Ese señor Empieza a venir Con sus barcos El primer barco Que se llama El monarque Y él es Cristiano evangélico Es un tipo Nacido de nuevo Es un comerciante Él nos compra Las primeras cosechas De café Que hace Costa Rica Europa La economía de Costa Rica Despega con el café Y el que la hizo despegar Fue un cristiano evangélico A usted nunca le van a contar Eso en la escuela Pero este hombre No trae plata Él llega aquí Iba para México Tocó en Punta Arenas Por otra cosa Y los costarricenses Tenían el café Pudriéndose ahí ¿A quién se lo vendían? Todo el mundo tenía café En el patio de la casa Y entonces dijo Si me lo dan Para ir a Inglaterra Que me toma más o menos 6 meses en el barco Y otros Lo que lo dura Vendiendo allá Y otros meses Para volver Cuando vuelva Yo les traigo la platica Y antes de que se pudiera Dijeron Por dicho Era un cristiano De verdad Era honrado Vendió el café Lo vendió a buen precio Y trajo y les pagó A buen precio Pero no solo traía café Traía máquinas de moler Traía telas Para que las mujeres Hicieran vestidos Traía medicamentos Y lo más importante Traía Biblias Y el primer templo Cristiano evangélico Que hubo en Costa Rica Aunque usted no lo crea No fue en San José Fue en Punta Arenas Fue en Punta Arenas Pero ningún costarricense Podía entrar Solo los marineros Que venían En los barcos Del Elacheuro Y este señor Fue el que nos trajo De Inglaterra Dos mil fusiles Dos mil rifles Miníes Que eran los más modernos De esa época Con los cuales Logramos derrotar A William Walker Y a los filibusteros Tampoco le van a contar Esa historia a usted Nunca Pero mientras Aquí estábamos En un atraso terrible Todo con carretas De huelles En unos barriales En Europa Ya había miles De kilómetros De ferrocarriles De locomotoras De trenes De industrias De vapor De máquinas tejedoras Aquí no se conocía Nada de eso Porque España No lo permitía Nosotros hoy Vivimos tan atrasados Económicamente Porque perdimos 300 años De historia Mientras Estados Unidos Y los países De Europa Prosperaban ¿Por qué? Porque leían Estudiaban Porque sus líderes Los motivaban Para leer Estudiar Para prosperar A nosotros nos enseñaban Que ser pobre Feo Sucio Y remendado Era la voluntad De Dios Porque los pobres De espíritu Van a ganar El reino De los cielos Y que si usted Quería un milagro No tenía que Se quería prosperar No tenía que trabajar Ni estudiar Nada más Rece mucho Y haga yunos Y prenda velitas Delante de una estampa Y tatica Dios lo va a ayudar Así fue como nos quedaron Durante 300 años Nos robaron Tres siglos De historia La contrarreforma Dicho todo esto Nos levantamos Y vamos un genial Aplauso a Martín Lutero No Le vamos a hacer Un altar a Martín Lutero No Vamos a coger Esa foto De la estatua Y vamos a poner Una aquí No señor No era ningún santo Ahora permítame decirle ¿Por qué es que nosotros No somos luteranos? Porque si el tipo Hizo esa cosa Tan poderosa ¿Por qué no lo seguimos? Por ahí apunté Un par de cositas Porque también Es increíble Lutero Que dijo Voy a permitirme leerle Lo que Lutero Escribió Para que vean Que este hombre No podía haber nacido De nuevo En 1523 O sea Estaba empezando La reforma Escribe algo muy bonito Recuerde que en Europa Matan a los judíos Los persiguen Los humillan Porque los acusan De que ellos fueron Los que mataron a Cristo Aunque eso hubiera ocurrido 1500 años antes Pero los líderes religiosos Le enseñaban eso a la gente Y sobre todo en Semana Santa Había unos pogromos Terribles Los quemaban Los mataban Pero bueno En 1523 Lutero Que quiere que los judíos Se hagan Cristianos Escribe Si yo hubiera sido judío Y hubiera visto A semejantes imbéciles Y al cornoques Gobernar Y enseñar La fe cristiana Habría preferido Ser un cerdo Que un cristiano Han tratado A los judíos Como si estos fueran Perros En lugar de seres humanos No han hecho más Los judíos son del mismo Linaje de Cristo Somos Extranjeros Y familia política Mientras que ellos Son parientes de sangre Primos y hermanos De nuestro Señor Por lo tanto Si se quiere presumir De carne y sangre Los judíos Se encuentran más cerca De Cristo Que nosotros Si realmente Queremos ayudarlos Debemos guiarnos En nuestro trato Con ellos No por la ley papal Sino por la ley Del amor cristiano Debemos recibirlos Cordialmente Y permitirles Comerciar Y trabajar Con nosotros Para que tengan La ocasión Y la oportunidad De asociarse a nosotros Escuchar nuestra enseñanza Cristiana Y el testimonio De nuestra vida cristiana Algunos de ellos Se mostrarán duros De mollera ¿Y qué? A fin de cuentas Tampoco nosotros mismos Somos todos buenos cristianos Parece lindo ¿verdad? ¿O no? Parece un hombre sensato Que está hablando Quiere darle una oportunidad A los judíos De que dejen de maltratarlos Y perseguirlos Y que se convierta Que vean el testimonio El fruto de los verdaderos cristianos Y se convierta en Cristo Pero los judíos Insisten en no convertirse Quieren seguir siendo judíos Y entonces Nuestro amigo Lutero Cambia completamente El disco Y cuarenta años después En mil cuatrocientos sesenta y tres Publica un libro Que se llama Sobre los judíos Y sus mentiras Que usted probablemente No ha leído Y que probablemente No ha ido a hablar Ahora digamos Este lutero Tan bondadoso Con los judíos Lo que dice Voy a permitirme leer Literalmente Así es que Por favor me disculpen Esto fue lo que él escribió Estamos hablando En mil quinientos sesenta y tres Ya Cuarenta y seis años Después de la reforma Dice Hablando de los judíos Dice Son nuestros principales enemigos No dejan de blasfemar De Cristo nuestro Señor Tratando a la Virgen María De puta A Cristo de bastardo Y a nosotros De imbéciles O abortos Si ellos pudieran Acabar con todos nosotros Lo harían de grado Ya lo hacen a menudo Especialmente Aquellos que se hacen Pasar por médicos Aunque a veces ayudan Porque el diablo Ayuda a terminar La faena al final Suelen ejercer La medicina Como en la suiza francesa Administran veneno A personas que morirán En una hora Un mes Un año O en diez O veinte años Son muy duchos En este arte Vamos no obstante A mostrarles amor cristiano Y a orar por los que puedan Ser convertidos Y recibir al Señor A quien ellos Deberían honrar verdaderamente Antes que nosotros El que no cumpla con esto Será sin duda Un judío perverso Que no va a dejar De blasfemar de Cristo Te dejará seco Y si puede Te matará Eso es terrible Es terrible Porque lo que está diciendo Es que el judío Que no se convierta Va a matar A los cristianos Y está empezando A sembrar una semilla Extraordinariamente peligrosa Que va a florecer Mucho después Y si quiere Venimos a otra conferencia Otro día Y le cuento Que fue lo que pasó Sigo leyendo ¿Qué hacemos entonces Con los judíos? Dice Primero Sus sinagogas Deben quemarse Segundo Sus casas Deben a sí mismos Ser derribadas Y destruidas En tercer lugar Deben ser privados De sus libros De oraciones Y talmudes En los que enseñan Tanta idolatría Mentiras Maldiciones Y lafemias En cuarto lugar Sus rabinos Deben tener prohibido Bajo pena de muerte Enseñar jamás La furia de Dios Contra ellos Es tan grande Que están cada vez peor Para resumirlo Estimados príncipes Y nobles Que tenéis judíos Entre vuestras posesiones Si mi consejo No es suficiente Busquen otro mejor Para ustedes Y que nosotros mismos Seamos libres Yo sé que están casados Pero están poniendo Atención A lo que este señor Está diciendo Y que nosotros mismos Seamos libres De esta insoportable Carga diabólica ¿Cuál es la carga diabólica Insoportable? Los judíos ¿Quién les impide A los judíos Volver a Judea? Oiga que interesante En 1517 ¿Quién les impide Volver a Judea? Nadie Les daremos Todas las provisiones Para el viaje Para vernos por fin Libres de este Repulsivo gusano Para nosotros Ellos son una grave carga La calamidad De nuestra existencia Son una peste Enclavada En nuestra tierra Si no fueran tan ciegos Su despreciable vida externa Los convencería De la verdadera naturaleza De su penitencia Ya que abundan En brujería Signos de magia Figuras Y el tetragrama Del nombre Eso es con idolatría Envidia y vanidad No son más que ladrones Y asaltantes Que diariamente No prueban bocado Y visten la ropa Que nos han robado Y hurtado Por medio de su maldita usura De este modo Viven día a día Junto con su esposa e hijo Del robo y el hurto Como archiladrones Y asaltantes En total Impenitente seguridad Dice ¿Sabe que es lo terrible de esto? Que quien leyó este libro Y lo aprovechó A las mil maravillas Se llamó Adolfo Hitler 400 años después Y todos los argumentos Que Lutero cita aquí Le costaron 6 millones de muertos A los judíos Y Génesis 12 Cuando Dios llama a Abraham Dice Al que te bendiga Yo lo voy a bendecir Y al que te maldiga Lo voy a maldecir Y Lutero fue un experto En maldecir A los judíos Les tenía un odio Insoportable Y contra los pobres Y los campesinos Oiga lo que escribió Eran Tan terrible La miseria En la que vivía la gente Que finalmente Se rebelaron Contra los señores feudales Él escribió Dice Contra los asesinos Y ladrones campesinos En esto mojo Mi pluma en sangre Y llamo a los príncipes A matar a los ofensivos Campesinos Como perros rabiosos A apuñalarlos A estrangularlos Y destruirlos Como mejor puedan Y así recibirán Los príncipes La promesa del cielo Lo que entonces escribí Lo vuelvo a escribir ahora Que nadie tenga misericordia De los campesinos Contumaces Obstinados y obcecados Que no se dejan decir nada El que pueda Y como pueda Que les pegue Los diere Los de huella Los muela Palos como perros rabiosos Con el fin de conservar La paz y la seguridad El burro pide palos Y el pueblo quiere Que se le gobierne con fuerza Esto lo sabía muy bien Dios Y por eso puso En manos de la autoridad No la cola del zorro Sino una espada Tremendo hermano ¿Verdad? Quiero ver las manos De las mujeres Levanten las manos Excelente Voy a explicarle Porque usted no es luterana Se casó con una monja Con Catarina Pero Bueno Dice Lutero se casaría Con la monja Catarina Bombora Con quien tendía Varios hijos Pero oigamos la opinión Que tienen las mujeres Predicando sobre las embarazadas En un sermón dijo Déjenos tener su hijo Y hagan lo que puedan Si mueren Bendita sean Porque seguramente Marirán en una noble labor La de parto Y de acuerdo con la voluntad de Dios ¿Han visto que débiles y enfermizas Son las mujeres infértiles? Aquellas bendecidas con muchos hijos Son más sanas Más limpias Y más felices Pero si eventualmente Se desgastan Por tener hijos Y se cansan Y se mueren Eso no importa Dejen que mueran pariendo Para eso están aquí Lindo hermano ¿Verdad? Entonces cuando la gente Le diga a usted Que usted es luterano Sacúdeselo de encima No somos luteranos No puedo ser seguidor De un hombre Que odiaba Al pueblo de Jesucristo No puedo ser seguidor De un hombre Que odiaba A los pobres Y a los campesinos Y se ponía Del lado de los ricos Y los explotadores Y no puedo ser seguidor De un hombre Que tenía esa opinión Tan miserable De las mujeres ¿Qué hizo bueno? Plantó tres ideas En la mente de la gente Solo escritura Solo La fe Solo Cristo ¿Creemos en eso Porque Lutero lo dijo? No creemos en eso Porque la Biblia Lo dice Y Lutero fue la primera persona Que se atrevió Conociendo la Biblia A decirlo públicamente No fue quien lo inventó Ni que él hizo una religión Antes de Lutero Hubo cientos Y miles De cristianos Y de pastores Y de líderes cristianos Que no dejaron rastros En la historia Porque no se dedicaron A construir catedrales Porque tenían que vivir Como animales En los bosques Y en las montañas Porque la Inquisición Y la Iglesia Los perseguían Y los mataban Donde quisiera Que los encontraran Lo que Lutero hizo Requería coraje Y eso se le reconoce Y nos quitamos El sombrero Delante de él Pero lo que él predicaba Con respecto a los judíos Con respecto a los pobres Con respecto a las mujeres Eso es completamente Anticristiano Es la muestra De que un hombre No se había convertido Él Nació católico Se hizo monje católico Y murió católico Nunca quiso dejar La Iglesia católica Quería arreglarla Mejorarla Renovarla Reformarla Por eso se llama La Reforma Protestante Pero nunca dejarla Así que esa es La triste historia Y eso explica Muchas de las cosas Por las que nosotros Estamos viviendo Y hoy que tanta gente Estos meses Echa las campanas Al bueno Y al vuelo Y los evangélicos Hablan maravillas de Lutero Y los católicos Hablan las femias En realidad yo creo Que tenemos que tener Un poquito de información Y no irnos a ninguno De los dos lados Ni es el diablo Que la Iglesia católica pinta Ni es el santo Que los evangélicos Creen Era un hombre lleno De errores y defectos Como la mayoría de nosotros Pero que tuvo el coraje De pararse Y decir algo Que él había encontrado En la Biblia Que él no inventó Y que eso si lo creemos Nosotros No porque Lutero lo dijo Sino porque Jesús Lo había dicho Él dijo El que en mí cree Será salvo Él dijo Escudriñen Las escrituras Y él dijo Yo soy el camino Soy la verdad Y soy la vida Amigo En esta noche Lo que nos importa No es si usted es católico Ni es protestante Ni es evangélico Eso nos tiene sin cuidado Y a usted debería tenerlo sin cuidado Ni Lutero lo va a salvar Ni ningún papa lo va a salvar Cristo Es el único mediador Entre Dios Y los hombres Es el único nombre Bajo el cielo Dado a los hombres En que debemos ser salvos No me cree a mí No me cree a mí No le cree a Lutero No le cree a Cura Lea la Biblia por usted mismo Pídale sabiduría a Dios Y la Biblia dice Que si usted se la pide Él se la va a dar en abundancia Y sin reproche Y el Espíritu Santo Se va a encargar de guiarlo a usted A toda la verdad Gracias por su paciencia Que Dios los bendiga muchísimo Esta noche Que descansen Bien Que tengan una semana Muy, muy, muy bendecida también Centro Victoria Nacimos para vencer